Hoy le pido a mi sueño que sea la melodía que conquiste tu amor Hoy le pedirá a la luna que te cante mis canciones, las que hablan de los dos Mi niña bonita, Dios de caramelo, quiero ser el aire cuando acaricia tu pelo Mi niña bonita, Dios de caramelo, quiero ser el aire cuando acaricia tu pelo Quiero ser ese brillo de tu mirada, esa suave caricia haciendo el amor Tú, mi dulce princesa, me tienes loquito, loquito de la cabeza Y ya no sé qué hacer, no sé ni dónde ir, me tienes loco la cabeza, por ti me muda a Madrid Y ya no sé qué hacer, no sé ni dónde ir, me tienes loco la cabeza, por ti me muda a Madrid Mi niña bonita, Dios de caramelo, quiero ser el aire cuando acaricia tu pelo Mi niña bonita, Dios de caramelo, quiero ser el aire cuando acaricia tu pelo Hoy soñaré contigo, por si no te veo mañana Y es que solo de pensarte, niña, me matan las ganas Eres mi noche y mi día, tu cuerpo pura fantasía, en este juego del amor Mi niña bonita, Dios de caramelo, quiero ser el aire cuando acaricia tu pelo Mi niña bonita, Dios de caramelo, quiero ser el aire cuando acaricia tu pelo Calero, la vida puede ser maravillosa, vive y deja vivir Nos fuimos, dímelo yo sé, por mi mamá